Hola, soy Martin. Ustedes ya me conocen en videos anteriores. Francisco Miyakura y Carlos Lincoman están otra vez con nosotros. Ellos seguirán contándonos más de la historia del pueblo mapuche. Mari 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 Kempuche Los dejo en buenas manos. Peucayal Profesor Interactivo Presenta Los mapuches Capítulo 3 Causas de la discriminación Usted ya me ha hablado del poema épico La Araucana. También de la guerra de Arauco, que duró más de 100 años. Además mencionó como distintos y valerosos toquis, Entre ellos, Leftraru terminaron por expulsar a los conquistadores españoles del Hualmapu. Y por último, la consolidación de la paz y el reconocimiento del rey de España al pueblo mapuche, después del Tratado de Quilín. Lo que necesito ahora es comprender por qué existe tanta discriminación hacia los mapuches. Como usted recordará, el Hualmapu se extendía entre el Vigo Vigo al norte y Jiloé al sur. Al oeste con el océano Pacífico y al este con el Atlántico. Por casi 200 años, los mapuches vivieron en paz dentro de su territorio. Los españoles mantienen en general buenas relaciones con los mapuches. A partir de 1810, se despiertan los criollos chilenos la sede independencia. A la cabeza de José Miguel Carrera y O'Higgins. Apoyados por San Martín, derrotan a las fuerzas realistas en 1818, en la Batalla de Maipú. ¿Qué relación tenían los independentistas con los mapuches? Existía un sentimiento de respeto y admiración por la resistencia que había puesto el pueblo mapuche al español. Pero no sería hasta 1826 que los chilenos se expulsarían definitivamente de Chiloé a los últimos bastiones realistas. Los argentinos habían logrado su independencia en 1816 y otras naciones latinoamericanas ya eran parte de este proceso de liberación. ¿Qué pensaba O'Higgins respecto al territorio mapuche? Tanto O'Higgins como Ramón Freire habían reconocido la soberanía de los mapuches. General Ramón Freire, militar y dirigente chileno, sucesor de O'Higgins, combatió durante la Guerra de Independencia. ¿Y qué posición tomaron los mapuches respecto a la independencia de Chile y Argentina? Cuando concluyeron las batallas cerca de Santiago, algunas tropas realistas cruzaron la frontera para pedir apoyo de los mapuches, logrando alianza con algunos loncos. ¿Por qué se la dieron? Eran fieles a sus compromisos contraídos en los parlamentos con los españoles. Así decae en el imaginario nacional la figura mapuche que cimentaba la lucha por la libertad. ¿Todos los mapuches apoyaron a los realistas? El lonco coño de pan apoyó a los patriotas y derrotó al realista Juan Antonio Ferrebu en Tucapel. Posteriormente se sumó a la persecución de los Pincheira en la Patagonia. La banda de los hermanos Pincheira estaba formada por soldados realistas, mapuches y mestizos que se dedicaban al pillaje en territorio chileno y argentino. Por otra parte, el lonco mapuche Calfucurá masacra en la Patagonia a cientos de borogas, aliados de los realistas hermanos Pincheira. Los borogas, tribus de origen mapuche, apoyaron a los realistas y escaparon del ejército chileno hacia la Patagonia Oriental. ¿Esto cambió la opinión de los patriotas? En absoluto, el lonco coño de pan fue ejecutado por su propia gente. El lonco Calfucurá, también llamado el emperador de las Pampas, fue quien más resistencia y daño ocasionó al ejército argentino. ¿Qué ocurrió con el ejército chileno a raíz de estos hechos? Esto dio paso a la guerra a muerte, dentro del Gualmapu, que concluyó con el exterminio de los Pincheira y centenares de mapuches realistas. ¿Los chilenos entraron en guerra con los mapuches? No, aún no. Una vez terminado este episodio, se mantienen las mismas relaciones fronterizas del periodo colonial. El año 1823, Mariano Egaña presenta el proyecto de pacificación de la Araucanía, que permitiría ocupar la región con colonos nacionales y extranjeros. Mariano Egaña. Abogado, legislador, magistrado, académico y constitucionalista chileno, principal redactor de la Constitución de 1833. O sea, ¿que consultarían con los mapuches? No. El Estado chileno se atribuía a ese derecho. En la segunda mitad del siglo XIX, tanto la Argentina como Chile alcanzaron un nivel adecuado de orden interno, para plantearse como objetivo el de ejercer plena soberanía sobre la totalidad de sus territorios heredados de España. Ciertas dificultades económicas influyeron para que la oligarquía chilena y argentina se interesaran por las riquezas ocultas del Gualmapu. Todo comenzó con una campaña de desprestigio desde estos grupos, que tenían el poder político, eclesiástico y militar. Se comenzó a diseminar ciertas teorías de Darwin y otros evolucionistas. Lewis Henry Morgan. Los grupos indígenas son como niños que se encuentran en una etapa primitiva, por lo que deben ser guiados en el camino hacia el desarrollo. En Argentina, el presidente de la época, Domingo Faustino Sarmiento, diría En 1859, el Mercurio de Valparaíso escribe en sus páginas. Todos los estados de la naturaleza van a desarrollar su cuerpo, mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de la rapiña, cuyas cualidades poseen alto grado, no habiendo tenido jamás una emoción moral. Antes de la pacificación de la Araucanía, el Estado chileno implementó el programa Ciudadanización del Mapuche. Ciudadanización del Mapuche. Programa que incluía el convertirlos al cristianismo, enseñarles la lengua castellana y chilenizarlos. En definitiva, ¿qué tan pacífica fue esta llamada pacificación? De todo esto hablaremos en el próximo capítulo. La pacificación de la Araucanía. De ahora en adelante investiga acerca de otras situaciones de discriminación similares a las de Chile y Argentina en otros países del continente americano. Este ha sido un aporte de Profesor Interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí, además podrás encontrar más recursos. Chao, nos vemos. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.